¡Ultra Producciones! 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 No quiero contarte, ya se habré olvidarte, como lo haces tú, ay, yo me lo hago, y si te rencor no habrá, 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 y si vuelves hacia mí, no soy, te diré cariño, gracias por la salud que eres. Sigue, sigue, oh pate, sigue, sigue, mueve tu cintura, tu bonita, mueve tu cinturera, striving a Antinuer Nägués, el sangre de Giliabra. ¡Ah, baila! Ruinas a yes, dos, tres, ¡ah, baila! Yo estoy enamorado, yo estoy enamorado de su amor, de su amor Será que mi Dios me quiere tanto de darme el amor que yo he soñado Tengo el amor, todo su amor Me tomando a mi lado, me siento feliz, de mi lado volvería a nacer Me tomando a mi lado, me siento feliz, de mi lado volvería a nacer Tengo el amor Dice Sentir, mirarte, pensar, mirarte, disfrutar, de mi lado volvería a nacer Tengo el amor, de su amor, de su amor, de su amor, de su amor Sin mi alma ya no hay más, sin que su quiera de mi corazón Te puedo mostrar Te ocuparán, te ocuparán de ese lugar en mi corazón Que al redacto a mi hermoso amor, nunca te has manchado Te ocuparán, de ese lugar en mi corazón En esta manera que le hicimos, avisamos a Sandra Pichero Que solo quedan 5 minutos, 5 minutos Y vamos solicitando a Salay por siempre Que se vayan preparando para hacer su entrada en este gran convite ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no.